En un principio, fue la oscuridad, y luego surgió un monitor de computadora, y una televisión, y allí, en el fondo de donde buscan los buceadores de dimensión desconocida, donde se expresan los espíritus de aquellos espíritus, que no pueden alcanzar el control remoto para cambiar la programación, y se ven eternamente a sí mismos, intentando alcanzar el control remoto, más allá, más allá. Un de los espíritus del espíritu, el espíritu se pinta de todos los colores, pero fundamentalmente debe ser este y blanco, porque son los colores de la patria argentina, muy argentinos, chamaco, somos tan argentinos como quiera, nosotros, ticuandis, ome, la gente. Nosotros, somos la gente. Nosotros, somos la gente. Esta cámara tiene la ventaja de poder sacar y poner manualmente el autofocus. Cuando uno saca el autofocus, se ve, foco, foca, 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 foca. Yo siempre veo granito, me lo porro del nariz, me sale un punto negro. Entonces, sí, todo nublado, pero no, no, es cue, es foca, es cue. Porque si ven toda la arruguita, toda la imprepsión, toda la espresión, la falta de botox, lesiones de la piel, los cartones corrugados, los cordones, toda esa arruguita, vía, que son lesiones que son como cáncer que después te termina matando, ¿porque te da cuenta? Después de terminar matando, ¿porque te dar cuenta? Entonces, pobrecito, la arruguita también quiere vivir, porque no es una peruca grande, es una peruca chiquita que dice yo también quiero tener mi ruca en el universo y quiero ser feliz, quiero ser feliz, quiero ser feliz quiero ser feliz, feliz, feliz